Tengo un chaleco por los envidiosos que tratan de matarme, quieren dispararme Tengo un chaleco por los envidiosos, no me fío de nadie y no paran de odiarme Me compré una sensible, yo me equipé por los envidiosos, no me quieren bien A todos los míos también los compré, la parra a un par de chalecos y al que venga por mí les vamos a joder Estamos en guerra, parram pam 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 pam, si tú eres una rata, parram pam 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 Yo estoy con los míos, nadie nos va a parar, estamos bendecidos, Dios siempre nos va a cuidar Tengo un chaleco por los envidiosos que tratan de matarme, quieren dispararme Tengo un chaleco por los envidiosos, no me fío de nadie y no paran de odiarme Los enemigos me quieren matar, y antes de que me maten me voy con mi hermano Tengo un chaleco por los envidiosos que tratan de matarme, quieren dispararme Tengo un chaleco por los envidiosos, no me fío de nadie y no paran de odiarme Tengo un chaleco por los envidiosos que tratan de matarme, quieren dispararme Tengo un chaleco por los envidiosos que tratan de matarme, quieren dispararme Tengo un chaleco por los envidiosos, no me fío de nadie y no paran de odiarme Se calientan y no saben parar, ellos hablan y nadie los respalda Lo revienta que empiece a sonar, en su pecho por los envidiosos que tratan de matarme, quieren dispararme Tengo un chaleco por los envidiosos, no me fío de nadie y no paran de odiarme Blanco, can, ando representado con las bandanas puras Los míos son leales, son todos unos locos, somos familia Si tratan de matarme va a tener que ser disparando Porque tengo un ejército esperando, a la primera para responder Can, can